La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Están ustedes escuchando La sexualidad femenina, el programa de psicoanálisis con psicoanalistas, mujeres, de Grupo Cero. Muy buenas, Selena Trojillo, Laura López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué más, Lunís? Buenas. Muy bien. ¿Sigues ahí, Laura, en el sur? Sigo en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. Donde queramos. Muy bien. Laura, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es nuestra relación con el cuerpo. ¿Cuándo toca cuidarse? ¿Toca o hay que hacer todo el tiempo? ¿O solamente debe ser cuando? Yo me toco siempre. Sí, pero yo transmito frases que escucho por ahí. Yo es que soy muy curiosa. Ok, es decir, porque cuando toca cuidarse, es decir, ¿qué es cuidarse? ¿Qué es cuidarse? Porque a veces hay gente que dice, bueno, el deporte hace falta hacer un poco de deporte y exageran. Se van así a correr todos los días, dos horas. Yo me voy al parque y me da susto porque la gente va corriendo, va sudando, va ahí a saltar. Yo pienso que le va a dar un infarto. Yo estoy por recomendarle una vida más tranquila. Claro, que se echen un polvo en casa tranquilos y así no necesitan ir a correr tanto por ahí o a exagerar porque, claro, se vuelve esa práctica deportista, se vuelve casi una droga. Una droga que necesitan ir a... Mira, Laura, ¿cómo estás? No, permítame que me diga. Yo iba a decir que eso es un poco viciosillo, ¿no? Cuando uno repite mucho, mucho algo, digo yo. Sí, sobre todo si es un atleta deportista de alto nivel que tiene que competir, etcétera. Bueno, está enmarcado además dentro de unos ciertos cuidados médicos, etcétera, para poder llegar a los mejores resultados, en la mejor potencia. Pero bueno, volviendo a nuestro cuidado cotidiano, ¿cómo tengo que hacer para cuidarme el cuerpo? ¿Con la mente no basta? ¿Qué, doctoras? ¿Cómo que no reacciones? Yo voy a deciros unos aforismos. ¿Puedo? ¿Me permitís? Para que... Ah, pensaba que ibas a traer un chiste. Bueno, un chiste a lo mejor luego. Os voy a decir uno. O habrá palabras que sean capaces de producir un cuerpo o no habrá cuerpo. Es de Miguel Oscar Menas. Os voy a decir otro. La historia de los cuerpos se transformará en la historia de las palabras. Y si pasan los años, no es para que tiemble nuestro discurso. Lo que se pudre con el tiempo es nuestro cuerpo. Y otro. El desgaste no es de las células nerviosas. El desgaste es de lo que rodea las células nerviosas. Es decir, de las relaciones sociales. ¿Quieres decir que solamente con hablar de nuestro cuerpo, pues ya eso sería cuidarlo? Bueno, tampoco hay que pasarse. En primer lugar, las palabras son las que constituyen el cuerpo. En el ser humano nada hay antes de las palabras. En nuestros primeros años de vida vamos a adquirir el lenguaje, vamos a adquirir, digamos, la capacidad de ser sociales. Y ahí es donde vamos conformando también nuestra relación con el cuerpo. Porque el cuerpo forma parte del aparato psíquico. Una cosa es el cuerpo biológico, que es ese sostén, esa estructura, ese esqueleto en el cual está la persona que somos. Pero sin psiquismo no existe. De hecho, si uno observa por la calle a la gente, va a ver también en su manera de caminar, en su corporalidad, su torsión, si están jorobados, si están gordos. Uno ve su sexualidad. Es decir, ve qué campos hay negados en su vida. Qué cosas todavía no ha podido conocer de sí mismo. Se llega a decir, perdón Laura, que hasta cuando uno comienza su psicoanálisis, cuando uno se psicoanaliza, va cambiando su relación con su cuerpo. Es decir, que uno empieza a caminar más erguido, uno deja de utilizar tanto la comida como sustitutivo de su deseo sexual, empieza a tener una relación diferente con la alimentación. Digamos que uno va civilizando ese cuerpo, que está en nuestro servicio, en nuestro sostén, hasta el fin de nuestros días. Porque si falla algo en el cuerpo, tenemos claro que el sostén psíquico no se puede valer sin ese cuerpo. Sobre eso que estás comentando, se me ocurre un ejemplo para que lo veamos también más claro. Que cuando nacemos, nacemos con un cuerpo, pero el niño, el bebé, lo va conquistando a través de las palabras, de su relación con el exterior. Y claro, en ese desarrollo lo vemos incluso, que en la sexualidad no es hasta la metamorfosis de la pubertad que se hace ese cierre. Y incluye la idea de lo que es la vagina, lo que son las relaciones sexuales. Porque antes son impensables, hasta que no ha tenido un periodo de evolución en el que ha podido aprender todos esos elementos de su cuerpo, ¿no? Y pronunciarlo, ponerlo en palabras. Porque si uno no puede nombrar esa realidad, es como si no existiera, ¿no? ¿Y los hombres cuidan más su cuerpo que las mujeres? ¿No tiene nada que ver cuando pensamos así esa coquetería femenina? ¿Eso hace que cuidan más su cuerpo que los hombres? ¿O no tiene que ver con eso? Relación diferente, evidentemente. La mujer, pues, es la que más consume, ¿no? La que de alguna manera, como objeto sexual, donde la sociedad que es la que vivimos la toma, pues tiene como que tapar lo que se denominan sus imperfecciones, si lo decimos así. Y el hombre otra ha sido su relación. También tiene que ver con el grado de narcisismo y, bueno, creo que también tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros. Porque sí que es cierto que una mujer se cuida más cuando está rodeada de otras mujeres. Porque te permite esa identificación. Y sabemos todos que el primer amor es la madre. Y una mujer rodeada de otras mujeres es como que te vistes para gustar a otras. En el campo del cuerpo, fíjate la importancia que los hombres le dan al pene, y ya hablaremos en la próxima semana de... Eso es su cuerpo, el pene. Claro, de ese órgano, de lo importante que es para ellos su sexualidad, que la tienen restringida a él. Es decir, cuando no funciona como ellos esperan, es como si lo hubieran perdido todo, toda su sexualidad. Claro, este programa cumple la función de ampliar esa idea que generalmente se tiene. La sexualidad no es el cuerpo, la sexualidad no es la vagina o el pene. La sexualidad es la relación que nos une al otro en todos los ámbitos de desarrollo. Sí, que esa parte es una parte más. Una parte más, por supuesto, al servicio del goce, pero no exclusivamente. Y también quería deciros, tomando lo que estábamos viendo al comienzo, de la importancia que en la actualidad estamos viendo en el cuidado del cuerpo, en las dietas, en las operaciones de reducción de estómago, del globo bariátrico, como se denomine, o que uno sale y hay un montón de gente haciendo footing o running, que está muy bien, que nos demos cuenta de que algo tenemos que hacer para cuidarnos, pero que estamos viendo que aparecen un montón de lesiones o trastornos o desvíos de la verdadera solución o respuesta o relación que tenemos que construir con ese cuerpo que es nuestro compañero durante nuestra vida. Porque si no hay palabras, si no hay representación psíquica de ese cuerpo, si lo separo de la sexualidad, es decir, de mi relación con los otros, ese cuerpo está vacío. Hasta me acabo enfermando de esas lesiones con las que luego la gente viene a las consultas o va al fisioterapeuta, es decir, que desvío sobre algo corporal lo que era algo mío con mi relación con el mundo, con mi relación con lo masculino y lo femenino que hay en mí. Antes hablaba de los hombres y su relación con el cuerpo. Bueno, hombres y mujeres tenemos sexualidad masculina y femenina. Por tanto, esa problemática o esa complejidad de nuestra sexualidad se manifiesta también en nuestro cuerpo, pero no solo y exclusivamente en la vagina o en el pene, sino en todas nuestras respuestas en las relaciones con otras personas. Interesante, interesante. Es decir, que porque hay una despreocupación de parte de mucha gente por descuidar su cuerpo, vemos que los niveles de obesidad están subiendo de una manera impresionante, es decir, que ya son cifras alarmantes para la población, es decir, que es más importante esa pulsión oral de satisfacer o intentar, porque tampoco lo consiguen satisfacer esa pulsión oral, no hablan o hablan de cualquier manera y comen, 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 comen. Porque, claro, poder aprender a hablar solamente con eso y ya no hace falta estar metiendo cosas constantemente en la boca. Bueno, y también aprender a amar y a amarse, porque a veces también son falta de una noción sobre lo nutricional, porque a veces uno dice, es que no como tanto, pues claro, pero comes elementos que superan lo que tu cuerpo necesita. Es decir, que también uno tiene que educarse a la hora de aprender a cocinar, aprender a alimentarse adecuadamente. Pero también es que cuando a veces yo no me amo, me da igual el estado en el que estoy, porque no hay otro para mí. Antes Laura decía, cuando las mujeres estamos entre otras mujeres, como podemos identificarnos con otras mujeres y nuestros deseos se generan entre otras personas, empezamos a cuidarnos, porque nos vemos en la otra, porque el deseo nos permite tener un cuerpo para el otro. Pero cuando uno está un poco deprimido, cuando uno no sabe amar, cuando uno solo está en una relación un poco nutricional, con esa madre nutriz en la cual te daba todo y esa era tu fuente de satisfacción, entonces no hay otro humano. Hay ese goce que me incorporo para hacerlo dentro de mí. Es decir, que pensando en esas jovencitas que son adolescentes, que han crecido y muy rápidamente se han vuelto gordas, y ahora tienen 25, 30 años y siguen así. Entonces tienen todo y les cuesta, efectivamente les cuesta mucho poder apreciarse, poder mirarse en el espejo con una cierta satisfacción. Bueno, pero tiene mucho tiempo por delante. Se me ocurre que también tiene que ver con esa vuelta, esa regresión a la sexualidad infantil, porque sexualidad como adulto no tiene tanto que ver con lo genital, aunque esto ha incluido. Es la relación que uno tiene con su realidad, con sus deseos, y ahí se muestra cómo una persona realmente afronta la vida, cómo se adapta a los cambios, porque a veces el hecho de engordar más de la cuenta o no permitir cuidarse tiene que ver con una regresión a la infantil. Es decir, que hay algo de la realidad, podemos tomarlo como un síntoma, de que hay algo de la realidad que no puede afrontar, que no puede poner en palabras, que no puede transformar, y es como si regresara a esa situación infantil, y es una inmadurez. Claro, el psicoanálisis es la única herramienta que te permite producir otra transformación en ti para que no tengas que regresar de esa manera infantil a, como decía Elena, lo de la madre nutriz, sino que puedas elaborar la realidad de otra manera diferente, puedas ponerle palabras y puedas transformar esas situaciones que para ti en ese momento te producen tanto impacto y son tan difíciles de manejar que regresas ahí. Y es interesante también que digamos, cuando a veces decimos 28 años, 40 años, 50 años, que en nuestra vida, en nuestro asiquismo, no tenemos edad. Es decir, que la cuestión cronológica, que tanto nos incomoda, es una cuestión del DNI, pero ya desde pequeños nos estamos ocupando en la mortalidad. Es decir, tenemos una rebeldía o una dificultad de poder posicionarnos frente a eso para construir nuestra vida sin el miedo a la vejez. Y sin embargo, uno se puede sentir viejo desde el comienzo. O sentir que, pese a la edad que uno tenga, decidir y dar un paso, por ejemplo, ir al psicoanalista, por ejemplo, empezar a cambiar la alimentación, por ejemplo, tener en cuenta que tengo que hacer un poco de actividad física, eso ya te permite vivir mejor los años futuros. Entonces, tenemos que alegrarnos de que uno diga, bueno, hasta ahora he tenido esta relación con mi cuerpo, esta relación con la comida, esta relación con lo que desconozco, ¿vale? Pero voy a aprender a través de otras personas, voy a aprender a ser una persona nueva, porque uno es una persona nueva. O es que acaso tú estabas ayer con el mismo pensamiento que hoy. Pues no. Entonces, estamos rejuveneciendo cada día. Es decir, estamos aprendiendo cada día y eso nos rejuvenece porque nos tenemos que alejar de nuestros prejuicios, que eso sí que son los viejos. Las cosas nuevas que aprendamos y que nos modifican, nos dan vida y esa es la juventud. Claro, porque es un aporte, algo nuevo y toda novedad ilumina la mirada. Efectivamente. Mira qué luz, mira, ¡uh! Me deslumbra. Efectivamente. Así que nos toca aprender y descubrir cosas de lo humano que es lo más apasionante. Recordamos que el curso de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero empieza en septiembre. Si quiere iniciar o empezar sus estudios, puede contactar la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Las clases empiezan en septiembre. ¿Cuál es la dirección, Elena? La dirección postal. La dirección de mail. De mail, no sé. Pueden contactar en el teléfono 917581940 o escribir a La Sexualidad Femenina y nosotros lo ponemos en contacto. Le pasamos la información. Es decir que... Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Con servicio lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejorar mi francés. En los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones en que ida y la presididad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en servicio en Luling son muy interesantes porque te motiva mucho. Hacemos cosas que nos gustan. Se mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más. Y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.